...parte del goleador Karim Achabar por medio del equipo marroquí y vendría la respuesta inmediatamente del cuadro asiático, pero muy, muy alejado de la portería. Sí, parecía que así iba a ser el juego con el disparo de Abdullaev y que íbamos a estar de un lado y de otro, pero no fue así. Poco a poco Marruecos, aquí vemos el remate de Arjuna y este disparo de Hamza Saki que sacude la portería Marruecos tomó la pelota, tomó el dominio de las acciones y estuvo muy cerca aquí de hacer el gol. Vendrían más jugadas para la escuadra africana, era el jugador número 3, Mohamed Elbowazati que se iba al frente y ahí vendrían más aproximaciones para el equipo marroquí que desaprovechaba, tenía mayor tiempo el balón, pero todavía no era productivo al frente. Aquí otro intento de Hamza Saki, ya había hecho un gran disparo este otro no fue tan bueno. Esta es una muy buena jugada del capitán Nabil Yahadi. Vean, un par de recortes, un centro, el remate de Ashagbar, pero le alcanzó ahí a estorbar el defensor, que aunque no le dio a la pelota, pues sí lo apantalló y no le permitió hacer un buen tiro. Y luego Walid Sabar, que también intentaba, Marruecos, aquí lo vemos llegando con mucha frecuencia, pero todavía sin conseguir el...